Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Israel Rebelde Vamos a la palabra señora Oseas capítulo 2 y los versículos 2 al 7 Dice así Contened con vuestra madre Contened Porque ella no es mi mujer Ni yo su marido Aparte pues sus fornicaciones de su rostro Y sus adulterios de entre sus pechos No sea que yo despoje y desnude La ponga como el día en que nació La haga como un desierto La deje como tierra seca Y la mate de sed Ni tendré misericordia de sus hijos Porque son hijos de prostitución Porque su madre se prostituyó La que los dio a luz se deshonró Porque dijo Iré tras mis amantes Que me dan mi pan y mi agua Mi lana y mi lino Mi aceite y mi bebida Por tanto He aquí Yo rodearé de espino su camino Y la acercaré con seto Y no hallará sus caminos Seguirá a sus amantes Y no los alcanzará Los buscará Y no los hallará Entonces dirá Iré Y me volveré a mi primer esposo Porque mejor me iba Entonces Que ahora Recordemos un poquito El contexto De lo que dice El libro de Oseas Que le ocurrió precisamente A este profeta Que lleva ese nombre En primer lugar Oseas recibe Un llamado De Dios Para ser profeta También Oseas Recibió una orden De casarse Con una mujer Llamada Gomer Casi no ocurre Pero en este caso Dios le dice Con quien debe casarse Luego Gomer Huye De su hogar De su matrimonio Y fue allá Con una Abierta decisión Prostituirse Luego de Irse de la casa Cuando en eso Regresa a la casa Y viene para dar a luz Nada más Nace la criatura Y luego se va Otra vez de la casa Para seguir Prostituyéndose Esto lógicamente Tiene algunas Me imagino yo Situaciones Incómodas Muy incómodas Para el profeta ¿Cuánto no debieron Decir al profeta? Eres profeta Pon orden en tu casa Eres profeta ¿Por qué No la vas A buscar de nuevo? Eres profeta Tienes que atender A los hijos ¿Dónde está Tu paciencia Tu amor Y misericordia Para con el prójimo Y para con tu familia? Sin embargo Llegó el momento En que Oseas Fue afectado Y se manifestó Directamente Como la parte Que leímos Y parece Que hay un diálogo Allí Con los hijos De él Y él les está Explicando Cómo es la mamá Imagínense Para un hijo Darse cuenta De cómo es la mamá Y saber que Está con alguien Que no es su papá Cuadro terrible Ahora ¿Por qué Aparece esa historia allí? Porque esta historia Mostraba La infidelidad Del pueblo De Dios Hacia Su Redentor Su Creador Su Libertador Y por eso Es que Dios Permitió esto Para decirles Vean Así como es De triste Y lamentable Y horrorosa La situación De Oseas Porque la esposa Se le va Cada rato A prostituirse Así ustedes Como pueblo Dice Dios Se han ido Tras ídolos Se han ido Tras otros dioses Han dejado Su hogar Han dejado Quien les pueda Proveer de todo Y han ido A estar allá Y entonces Dice allí Bueno Si quieren regresar Pueden hacerlo Pueden hacerlo Pero él dice El camino va a estar Un poco complicado Y claro Alguien así Con ese cuadro Pues Lógicamente Tiene un Sentimiento ahí De Que sufra un poco Pero al final Dice la historia Que esta mujer Dice Volveré Y Dios dice Esa es la actitud Que yo quiero Del pueblo de Israel Que vuelva Que tú y yo No nos apartemos Del Señor Sino que volvamos Todos los días Dios te bendiga Sino que volvamos El día Sino que volvamos